En esta cápsula vamos a leer con autorización de nuestra colega Liliana Ponce una serie de fragmentos de su libro Fudecará. Liliana Ponce es una colega argentina docente e investigadora egresada de la carrera de letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Ha abordado y aborda distintas temáticas sobre Japón y también sobre India y forma parte del grupo de discípulos de los doctores Carmen Dragonetti y Fernando Tola. Paralelamente a su carrera de docente e investigadora ha desarrollado una trayectoria como poetisa cuya primera publicación fue Trama Continua en 1976 que mereció el primer premio Fondo Nacional de las Artes. Tiene como poetisa también otras publicaciones entre las que podemos mencionar Composición de 1984, Teoría de la Voz y el Sueño de 2001 y el texto del cual nosotros vamos a tomar unos fragmentos que es Fudecará de 2008. Ese texto fue escrito durante el transcurso de las clases de caligrafía de diagramas chinos a cargo de la profesora Alicia Li que se desarrollaron en la sección de estudios interdisciplinarios de Asia y África de la Universidad de Buenos Aires durante septiembre y octubre de 1993. Y sobre el texto dice Liliana Ponce, la escritura del idioma japonés utiliza ideogramas chinos, kanji, combinándolos con caracteres hiragana y katakana. El término Fudecará es una libre asociación que realicé relacionando los términos en japonés fude y kará, pincel y desde respectivamente, con el orden sintáctico habitual en esa lengua. El texto de Fudecará tiene primero una serie de versos y luego tiene un posfacio que se titula de la escritura como Cosmos, notas sobre la escritura chino-japonesa, que es un texto maravilloso que por supuesto invitamos a leer, agradeciendo desde ya a Liliana por la generosidad de permitirnos hacer esta lectura de su texto. Los textos están divididos en días e iniciamos entonces el día uno. En un rincón me senté a la luz de la lámpara. Ya era tarde y todos habían comenzado a trabajar. Estaba el papel, estaba la tinta. Escaso silencio, pensé, mientras oía el murmullo. Sensei me dio unas notas y empecé a leer. Día dos. Los signos multiplican los instantes. El signo y la repetición forman una corriente de confianza, de liberación. En esa corriente debo aprender a ahogar la ansiedad. Imagino un nuevo lugar en la mente que nace de este punto material, duro, pétreo. Es un punto inorgánico e indefinido como lo que inicia la posibilidad. El comienzo de la posibilidad no es aún el comienzo. Esta noche el ojo reemplazará el oído. El ojo reemplazará la respiración. Día tres. El viaje de regreso ya tiene su mapa. Supervivencia en aguas de azúcar. Ritmo de algas. La tierra en la hondonada quebrándose. Conocía por la cabeza y en la mente insectos revoloteaban y recorrían la ciudad de tu mapa. La traba en la montaña materia de mar. Un nuevo tópico dividiría los días. Los días al azar comenzaban otra vez como cardúmenes de arcilla en la costa. Conocía por la cabeza y deambulaba por la ciudad de tu mapa. Día cuatro. No es el trazo mi obsesión, sino es tu actuado que se inicia la madrugada, con un insomnio puesto en la luz de imágenes de ayer, de otra tarde. Me impongo un exilio en redes de polvo. Me ahogo, pero ocultándome en la indiferencia. En realidad multiplico mi cuerpo, multiplico mi mente. Y donde tenía brazo y mano y donde había sed, abandono la idea de persona. Día cinco. En silencio dibujo fragmentos de signos, trazos como ejercicios. Al repetir empecé a olvidar mi mano. Pero aún el camino será exterior por mucho tiempo. La curva refugia maneras de envolver el blanco. Día seis. Inestable la conducta. Acaso como escudo mi pincel se sienta en respuestas a la luna. Persigo una evitación imposible. Conceder lo dicho a otro oído, a otra ley. Día siete. Ejercitación sobre el trazo, aunque los signos son desconocidos. Alguien apoya la mano en el tintero y la tinta crece. Mi párpado se ha negado. El párpado se cierra y utiliza la fuerza de ese hilo que sabe que está, que ya lo he atado. La sombra del atardecer sobre el río es leve, algo terrosa, de un gris cambiante y espeso. El río se dibuja también leve, sin orígenes. Alguien apoya la mano en el tintero y gira la barra en círculos, en curvas lentas. Corté entonces mi mente. La atravesé con una línea de vidrio. Liberaba la explicación al sentimiento de lo impropio, al mundo tácito. Sabía que había entrado en el tiempo. Y el tiempo se abriría en sendas y en cada senda sería otra. Muchas gracias, Liliana Ponce.